Bienvenidos a un nuevo video en OtakuPress. Hoy tenemos el primer video sobre Sailor Moon Eternal y esta vez vamos a empezar con las comparaciones y diferencias anime versus manga. Ya en un anterior video hicimos un pequeño adelanto con los trailers que estaban disponibles, pero ahora llegó el momento de comparar las escenas de la película con el manga. Pero antes de empezar recuerden que si les gusta Sailor Moon y las chicas mágicas pueden suscribirse a OtakuPress. Para hacer el análisis de las comparaciones, diferencias y algunas omisiones de la primera parte de la película de Sailor Moon Eternal vamos a utilizar el manga de la edición de Panini México que por cierto se distribuye en el Perú de manera oficial gracias a Panini Manga México y Pruny y de hecho si participaron en el sorteo del manga de Sailor Moon atentos porque hoy conocerán los resultados. Por cierto me estaba olvidando si alguno de ustedes todavía no ha visto la película en Netflix yo les recomiendo que lo hagan antes de ver este video sobre todo si es que les afecta los spoilers pero si ya conocen la serie entonces no se preocupen y disfruten de lo que viene a continuación. Diferencia número 1 y es una pequeña omisión que no cambia para nada la historia por cierto lo primero es que vemos a Mamo-chan haciendo caballito a Chibi Usa y de hecho los tres junto con Usagi lucen como una linda familia. Tampoco vimos el llanto de Luna y Artemis cuando se iba su hija Diana pero ya saben no hay ningún cambio grande por esta omisión así que pasemos a la diferencia número 2. Esta vez tiene relación con el doblaje y de hecho voy a hacer un pequeño disclaimer y todavía les aviso que yo no he visto la película en la versión japonesa así que probablemente quizás sumemos diferencias en algún próximo video pero esta vez ya basándonos con la película en japonés. Entonces este video se basa en el manga y en el doblaje latino de la primera película de Sailor Moon Eternal. Repetición diferencia número 2 cuando el Pegaso aparece y Helios menciona que necesita ayuda en el manga usa la palabra en singular es decir dice dama en el doblaje latino usa el plural además se omitió la mini pelea cómica entre Usagi y Chibi Usa sobre quién es la dama a la que se refiere el Pegaso. Nuevamente un pequeñísimo cambio pasemos ahora a la diferencia número 3. En el doblaje latino Usagi le informa a su mamá que irá a casa de Mamoru para quedarse a dormir con Chibi Usa pero en el manga le miente y dice que va a la casa de Mako-chan para hacer disque una tarea. Cuando no Usagi siempre traviesa y rebelde aunque ya les decía que todavía no he visto la película en japonés así que si ya la vieron en idioma original avísenme si pasa lo mismo. Diferencia número 4 y esta vez creo que esta diferencia si me dolió un poquito poquito porque la verdad es que yo había hecho maratón de Sailor Moon Crystal justo antes del estreno de las películas y en el manga cuando las Sailor Guardians van a buscar a Usagi y a Chibi Usa se sorprenden y asustan un poquito al verlas con las edades cambiadas y es que las chicas pensaron que se trataba de Black Lady y eso fue bastante divertido en el manga pero no lo vimos en la película. Diferencia número 5 en el manga los cuatro reyes celestiales del príncipe Endymion aparecen cuando Mamo-chan está bastante débil y nos advierten de que algo malo pasa en su cuerpo pero esto no lo vemos en la película la verdad no me molestó para nada y como no cambia la historia en algo creo que es pasable es una pequeña omisión simplemente. Diferencia número 6 en la película Chibi Usa le regala el anillo maldito a Mamo-chan cuando lo va a buscar a su departamento pero en el manga ella le cuenta que se lo regalaron en la tienda que visitó con Mako-chan y fue Mamoru quien le pregunta si puede quedárselo para analizarlo. Los resultados son los mismos porque Mamo-chan igual es afectado por el poder de los malvados del Dead Moon pero salvado finalmente por Usagi y Chibi Usa. Lo otro que puede marcar diferencia aquí es que es Sailor Moon quien destruye el anillo mientras que en el manga es el mismo Mamoru el que lo hace para analizar la piedrita del anillo. Y esta vez voy a ir a la diferencia final que es la número 7. No sé si debamos considerarla una censura pero en el sueño de Mako-chan ella estaba desnuda pero en la película la vemos con una especie de sábana o una telita encima. La verdad no es nada como que muy grave que digamos en todo caso qué es lo que opinan ustedes déjenlo en los comentarios. Ahora pasando con las curiosidades hay una interesante y es en la escena de Mina que en realidad es partida en el manga porque luego de que nos dejaran asustados de que el pobre Artemis quizás hubiera quedado aplastado como puré por esa piedrota aparece Jotaru y las otras y esa escena de lo que ocurre con las otras Sailor Guardians dura bastante en el manga e interrumpe lo ocurrido con Mina y Artemis así que los que leyeron el manga probablemente se quedaron con el Jesús en la boca por un buen rato hasta que se retomó esa escena. Otra curiosidad que yo le presto recién atención ahorita que tenemos la película es que en el doblaje latino vemos que Junjun usa el pronombre femenino pero según el manga en la parte de notas del editor del traductor se indica que ella usa el masculino y pues esta es una curiosidad por si no la habían notado quizás hay otras curiosidades chiquitas como que Sailor Saturn siempre recita poemas de destacados escritores pero esto lo sabemos sólo si hemos leído el manga o si somos muy aficionados a la poesía porque sólo vemos una portada del libro en la película y hay diferencias también otras muy pequeñitas como los espejos que destacan más en el sueño de Mars en la película y en el manga no se aprecian tanto sobre todo cuando hay esta pelea y por cierto también algunos cambios de ropa y una que otra persona que no aparece en la película como los amigos de Usagi pero nada que cambie la trama drásticamente es por eso que aquí he seleccionado las diferencias principales algunas de estas curiosidades y estas diferencias así pequeñísimas que apenas se notan pero si ustedes quieren compartir algún aporte recuerden dejarlo en los comentarios para los interesados en el manga estas dos películas van desde el tomo 8 hasta el tomo 10 y este pequeño salto que hay entre el tomo 9 y el tomo 10 sobre todo en la escena de las Sailor Guardians que están con Hotaru se vuelve a retomar ya en la parte 2 de Sailor Moon Eternal así que por eso es que no le he considerado una omisión o una diferencia pero de hecho como pequeño adelanto me parece que la segunda película tiene menos diferencias y por lo tanto más fidelidad al manga que les pareció entonces amigos estas diferencias anime versus manga de la primera película de Sailor Moon Eternal recuerden suscribirse a otaku press y activar la campanita para que les avise cuando publique la segunda parte de este vídeo y ahora si tienen en pantalla el resultado del sorteo del manga de Sailor Moon gracias a los amigos de Panini y Pruni si es que quieren comenzar a coleccionar esta historia les dejo los enlaces en la descripción también les estoy dejando mi instagram porque allí tendré otro sorteo de otro manga de Sailor Moon así que súper atentos y ya nos vemos en el próximo vídeo